En un lugar lejano había muchos animales donde ahí vivían felices hasta que un día empezó a llegar unos pobladores y empezaron a matar animales y a tumbar los árboles. Por causa de eso los animales se alejan y se extinguen. No hay de esas especies por culpa de las personas que empiezan a matar y talar los árboles.